¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Comienza a llegar humedad del Pacífico a nuestra región. Eso ha aumentado la nubosidad desde horas de la madrugada y por eso hoy las temperaturas mínimas no fueron tan elevadas. La cobertura nubosa actuó como una especie de efecto invernadero. Hoy amanecimos aquí en la zona metropolitana con 14 grados como promedio de temperatura mínima, si lo comparamos con días anteriores que estaba entre 10 y 11 pues subió bastante la temperatura en horas de la madrugada y del amanecer. En la tarde no van a ser tan cálidas pero sí van a estar en un entorno de los 28 o 29 grados. Y en Los Ángeles lluvias, lluvias que se están presentando desde horas tempranas e incluso con tormentas eléctricas. Pero veamos la información del satélite. Aquí podemos ver la humedad que llega del Pacífico a toda nuestra zona centro después se desplaza hacia el noreste del territorio nacional. Y aquí en Los Ángeles, una zona de bajas presiones que está afectando prácticamente todo el estado de California. Está trayendo viento del sur húmedo, cargado de humedad. Y eso es lo que va a provocar la lluvia. De hecho, ya está lloviendo que se está en este momento registrando allá en el estado de California. Prácticamente todo el estado cubierto de nubosidad. En lo que respecta aquí a nuestra región, como les decía, entrando humedad con bastante fuerza del Pacífico. Esa humedad está produciendo una cobertura nubosa bastante densa en todo lo que es el área metropolitana y gran parte de nuestro estado. Cuanto a las inversiones térmicas, se van a aplacar un poco las inversiones térmicas, un poco menos fuertes que en días anteriores. Hoy será mayormente regular la calidad del aire en casi toda la zona metropolitana, sobre todo hacia las zonas que están más hacia el sur. Y el pronóstico del tiempo para hoy, 27-28 grados por la tarde, alrededor de los 13 grados mañana temprano. En Lagos de Moreno, 29-30 grados, 11 en el amanecer del día de mañana. Igualmente allá en Colotlán, 29-30, 11 mañana amaneciendo. Para Ciudad Guzmán, 29-30 grados, 11 en el amanecer de mañana. Y allá en Puerto Vallarta, 28 por la tarde, alrededor de los 19-20 grados mañana temprano. En Los Ángeles, como les comentaba, con chubascos, tormentas eléctricas el día de hoy, 60 grados la temperatura, se siente bastante frío por la humedad que hay, 45 en el amanecer. Los próximos tres días, los cambios aquí en la zona metropolitana no van a ser muy significativos. La temperatura se va a mantener alrededor de los 28 grados y 13 grados en el amanecer. Y en lo que respecta a Los Ángeles, mañana también tendrán episodio de lluvia. Lluvia con chubascos y tormentas eléctricas, 65 grados, 48 en el amanecer. Y para el domingo y el lunes, la temperatura comienza a ascender allá en Los Ángeles y mejorar el tiempo. 72 grados, 76 del lunes, 51 el domingo en el amanecer, 54 el lunes amaneciendo. O sea que va a haber un cambio drástico, va a disminuir la lluvia en Los Ángeles, pero va a comenzar a aumentar la temperatura. Ese es el tiempo, continúe con nosotros, bien informado aquí en La Señal de Todos.